¡Hola! Hoy descubrirás qué sucede si le das de comer un camarón de río a una cría de tortuga caimán. Este video no promueve la violencia, simplemente muestra el proceso de alimentación de una pequeña tortuga caimán. Si eres sensible, te pedimos que detengas la reproducción de este video. Comencemos por entender que todos los seres vivos en nuestro planeta necesitan alimentarse. Esto se conoce como la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es una serie de interacciones entre grupos de organismos como plantas, animales, hongos y microorganismos, en la que se produce la transferencia de materia y energía mediante el consumo de unas especies por otras. Nuestra vida misma no sería posible sin la cadena alimentaria, aunque el ser humano se encuentra en la cima de esta cadena y ocupa el primer lugar como especie dominante racional. Durante los 9 años de existencia de nuestro canal de YouTube, hemos estudiado numerosas especies depredadoras. Uno de nuestros favoritos es el mantis religiosa. Este insecto único es inconfundible. El segundo es el cocodrilo, verdaderamente hermoso incluso cuando es un bebé. Además, si te encuentras con un cocodrilo en cualquier lugar, te recomiendo que corras lo más lejos posible. Sin embargo, tu velocidad debe superar los 35 kilómetros por hora, ya que esa es la velocidad máxima a la que los cocodrilos pueden correr. Los cocodrilos adultos tienen mandíbulas tan poderosas que pueden aplastar el caparazón de una gran tortuga con un crujido como si fuera una bolsa de papas fritas. La fuerza de la mordida de un macho adulto de cocodrilo de agua salada es de 3,512 kilograms. Es por eso que los cocodrilos de agua salada ocupan el penúltimo lugar en la lista de animales con la mordida más fuerte. En raras ocasiones, la gente no se asusta con estos hechos sobre los reptiles y tienen cocodrilos como mascotas. Incluso yo tenía experiencia cuidando un cocodrilo, pero fue hace mucho tiempo y entendía que los cocodrilos necesitan espacio, no un acuario, así que lo devolvimos al criadero. Por mi experiencia, sé que los cocodrilos pueden reconocer a la persona que los alimenta, pero eso no significa que se les pueda acariciar. La mayoría de las veces, el cocodrilo intentaba agarrar la mano en la que se encontraba la pinza con un trozo de carne. Hace tiempo tuve una tortuga caimán adulta que tenía garras enormes y un pico poderoso. El pico era tan afilado que fácilmente podría compararse con una cuchilla en términos de nitidez. Y con el más mínimo contacto de tus manos con las garras de la tortuga, podría dejarte una marca en la piel. La tortuga caimán se puede comparar con alguna criatura prehistórica, pero personalmente creo que es un verdadero cocodrilo, solo que con un caparazón. Y en lugar de dientes afilados, tiene un pico afilado y poderoso que fácilmente podría desgarrar el caparazón de un camarón de río. Si una tortuga caimán no puede morder un trozo de su presa, usa sus garras afiladas para aferrarse a ella y literalmente desgarrarla. Las tortugas caimán pueden respirar de dos maneras. Por los pulmones, sacando la cabeza sobre el agua, y por intercambio gaseoso a través de la piel, lo que les permite hibernar bajo el agua durante meses. En invierno, las tortugas se entierran en el lodo del fondo de un estanque y entran en un estado de hibernación. En las regiones del norte, esta hibernación dura desde octubre hasta mayo. Es impresionante la resistencia de las tortugas caimán al frío. A menudo se pueden ver activas en el agua debajo del hielo o arrastrándose sobre él. Liberamos a esta tortuga caimán adulta en un cuerpo de agua alejado de la ciudad donde no hay personas, porque su lugar está en la naturaleza. Hoy logramos conseguir una cría de tortuga caimán para filmar una serie de videos en los que descubrirás lo peligrosa que puede ser una pequeña tortuga caimán. Como puedes ver, siempre nos esforzamos por mostrar el máximo material interesante para ti. Miren a esta pequeña. Es una cría de tortuga caimán, lo que significa que no debemos subestimar sus habilidades. Hoy es nuestro primer día de alimentación y hemos decidido darle un camarón de río. Con cuidado la saco del recipiente. Esto debe hacerse solo desde la parte posterior de su caparazón. Si se acerca desde adelante, existe el riesgo de perder parte de un dedo. Nunca intenten repetir lo que hacemos en nuestros videos. Puede ser peligroso para ustedes y las personas a su alrededor. Es más fácil ver cómo lo hacemos nosotros, ya que tenemos años de experiencia tratando con animales depredadores e insectos. Para este video, hemos agregado un poco más de agua de la necesaria. En general, para mantener a una tortuga caimán en condiciones domésticas, se necesita un acuario espacioso con suficiente agua para que la tortuga pueda extender el cuello y alcanzar la superficie para respirar. El acuario que estamos utilizando en este video no es adecuado ni siquiera para una tortuga tan pequeña como un hábitat permanente. Tenemos un acuario de 500 litros donde la tortuga vivirá, pero para filmar, usaremos un acuario más pequeño porque es más fácil de usar y limpiar después de la alimentación. Tan pronto como dejo caer el camarón de río en el acuario cerca de la cría de tortuga caimán, ella lo nota instantáneamente. Tuve que simular el movimiento de la presa para que la pequeña tortuga reaccionara más rápido y atacara. Este es parte del proceso de alimentación en casa de este tipo de tortugas. Solo miren esa reacción. Estoy sorprendido. En sus hábitats naturales, las tortugas caimán se alimentan no solo de camarones, sino también de peces, ranas e incluso pequeños roedores y aves silvestres. Por cierto, ¿alguien notó que tanto la tortuga caimán adulta como la pequeña comen los camarones de la misma manera? Incluso los extremos de las pinzas fueron mordidos de la misma manera. Bueno, y ahora solo queda la cabeza y el torso del camarón de río. Muchos podrían pensar que es imposible, pero esta pequeña tortuga depredadora incluso pudo manejar esa tarea. Espero que les haya parecido interesante. Esta es solo la primera serie sobre esta pequeña y les esperan muchas nuevas tramas emocionantes. Solo necesitamos su apoyo con me gusta y comentarios. Y por cierto, ¿cómo llamarían a esta pequeña tortuga? Escriban sus sugerencias en los comentarios y el nombre que reciba más me gusta será el nombre de esta linda pero depredadora tortuga. Incluso podrán decirles a sus amigos que ustedes le dieron nombre a esta tortuga viendo el video. Creo que suena genial. Suscríbanse a nuestro canal, sugieran en los comentarios que les gustaría alimentar a esta tortuga y asegúrense de darle me gusta. Y por ahora eso es todo. Adiós a todos.